Intenso debate de gran hermano 17 el que se ha vivido tras la expulsión de Clara el pasado jueves. Y es que, la concursante madrileño ha llegado al plató de Telecinco dispuesta a dar guerra en una velada que ha girado en torno a su trayectoria en el concurso. Ha sido una noche muy difícil para Jody González que, aparte de controlar a la gran cantidad de colaboradores que asisten al plató cada domingo, también ha tenido que vigilar de bien cerca a Clara que no le ha temblado el pulso a la hora de empezar a repartir puyas entre sus excompañeros de concurso, familiares y los propios colaboradores. Por suerte, la gala también ha venido acompañada de una bonita sorpresa que han recibido los concursantes de Guadalix de la Sierra. Sus familiares han podido enviar la ropa de invierno de a cada uno de ellos acompañada de alguna que otra sorpresita. Sin embargo, solo ha sido una pequeña aproximación a sus familias ya que el próximo jueves, como ya avanzó Jorge Javier, los participantes recibirán visitas de sus seres más queridos para encarar con buen pie la recta final del reality de Telecinco. Además, como cada domingo han regresado los posicionamientos a Guadalix. Recordamos que Adara, Simona y Meritxell son los tres nominados de esta semana. Los tres concursantes han podido conocer el apoyo que tienen de sus compañeros y también defender su permanencia en el formato con los esperados alegatos. Clara pone el plato patas arriba. Como era de esperar, la gala ha empezado centrada en la última expulsada de Gran Hermano 17. Clara ha entrado al plato donde se ha reencontrado con Fernando y ha conocido a todos los colaboradores del debate. Sin duda, la madrileña ha venido dispuesta a dar cera a todas las personas que la han criticado durante su trayectoria en el concurso. El primer en recibir ha sido Miguel Figentica ha protagonizado el primer enfrentamiento con la expulsada después que ésta se riera del diciéndole que pensaba que era más alto. Carmen Alcaide ha sido la siguiente. La colaboradora ha expresado su opinión sobre el paso por Guadalix de Clara y la expulsada le ha respondido con un desplante que la ha dejado tocada. Me acabas de caer al suelo. Yo que pensaba que eras de otra manera ha exclamado la madrileña que ha hecho estallar el plató en tan solo un par de intervenciones. Jordi González también ha pedido a Clara que aclarara las declaraciones que hizo el pasado jueves sobre su relación con Rodrigo. Y es que la expulsada dejó muchas cosas al aire y no fue contundente con sus explicaciones cosa que ha generado todavía más polémica sobre lo sucedido bajo edredones entre los dos concursantes. Precisamente, la expulsada ha reculado durante esta noche que a Fernando le gustara es una opinión personal, no digo que me lo haya dicho ha afirmado la concursante desmintiendo lo que dio a entender con su entrevista con Jorge Javier Vázquez. Alain, Merixel y Simona. Sin duda, uno de los temas más comentados de la velada es el triángulo amorosa que hay montado entre Alain, Merixel y Simona, la nueva concursante de GH17. Después de las tres noches de pasión que protagonizaron los dos primeros, parece que el francés ha dejado un poco de lado a la concursante catalana para centrarse con la nueva inquilina de Guadalix de la Sierra. Como era de esperar, Merixel no ha encajado demasiado bien este movimiento de su querido compañero cosa que ha generado numerosas discusiones dentro de la casa. Como se ha podido observar en las imágenes, Merixel no lo está pasando nada bien al ver que su amor no es correspondido y a Alain le está costando afrontar la situación. No obstante, el francés no tiene ningún problema en dejarse seducir por Simona que, a pesar de tener novio fuera, le encanta tontear con el francés. ¿Pasará algo entre los dos concursantes? Bea y Rodrigo celebran un mes después de su primer beso. La relación entre Bea y Rodrigo va viento en popa. Los dos concursantes cada vez están más enamorados y han querido celebrar su primer mes de relación por todo lo alto. Rodrigo regaló a su amada una caja de naranjas con mensajes muy bonitos sobre la relación que han llevado durante todo el programa. Bea ha sido más clásica y escribió una carta muy emotiva con la que sorprendió al concursante madrileño. Por si fuera poco, los dos participantes también pudieron disfrutar de un momento íntimo en el Yakutsi con botella de vino incluida. ¡Viva los novios! Los posicionamientos. Como cada domingo, los tres nominados se han enfrentado a los temidos posicionamientos. Recordamos que a Dara, Simona y Meritxell, los tres nominados de la semana, se han enfrentado a la opinión de sus compañeros. A Dara, como en numerosas ocasiones, ha sido la nominada que menos apoyo ha recibido por parte de los concursantes y la azafata ha vuelto a generar otra discusión al exigir argumentos por parte de los compañeros que quieren que abandone Guadalixo esta semana. Es una pena pero ya se están convirtiendo en un clásico estos enfrentamientos de domingo. Porcentajes provisionales 56,7%, 25,9% y 17,4%. Bea, Rodrigo y Miguel, los tres miembros del club de GH17, también han podido visionar los porcentajes provisionales de cara a la expulsión del próximo jueves. Como se ha podido observar, parece que hay un nominado que tiene ya todos los números de abandonar la casa con más de la mitad de los votos de los espectadores. No obstante, ya sabemos que los porcentajes pueden variar en cualquier momento. A pesar de que los miembros del club pueden decidir no comunicar la información que reciben a sus compañeros, Bea decido cascar los porcentajes en voz alta al salir del habitáculo de Guadalix.